Bueno chicos, muy buenas, estamos aquí con Dani Fácil y Ramón Serrat, que han jugado al Nacional de España de 2019 y han hecho top ambos, Dani top 8 y Ramón top 64. La diferencia de entrar a top y de no entrar fue la última partida, estábamos igual 5-1-2 y yo la gané y la perdieron. ¿Cómo quedaste sin el suizo? Yo 5-2-2 y es 6-1-2. Bueno, jugaron el mismo mazo a excepción de algunas cartas, ¿no? No. Si quieres decir algo antes de empezar. No, pues el torneo muy bien. Yo, a ver, el mazo sobre todo es... El de inteligencia y el cerebro de este mazo lo ha puesto él. Yo he puesto el metacal. Dos combos y graburación más metacal y conseguir las cartas para ti. No, a ver, y la cosa es que yo pues estuve en el torneo un poco irregular y las dos que empaté me fueron una putada por temas un poco random y la que perdí también tenía tela de que tenía a un juez un poco pesado. Vamos a dejarlo ahí. Y eso, el mazo va muy bueno y recomiendo que el que pueda probarlo que lo pueda. Yo tengo una pregunta, ¿por qué ninguno de los dos lleva la camiseta de Eternity? A mí me manda. Eso es culpa del otro Ramón porque no hace lo que tiene que hacer. Vale. Bueno, procedemos con el de Profile, por favor. Vale, sí. Primero el Orkust. Juego lo que viene a ser el ratio estándar. Uno, dos, tres, uno. Esto antes se jugaba en dos. Yo creo que ahora ya va siendo hora de volver a uno. Siendo que el diente solo puede ir recogiendo y así. Yo con esto quedo perfecto. No he tenido ningún tipo de problema de quedarme sin Orkust y así. Vale. Y de Magias Trampas, tres. Estas dos son obligatorias. Y esta, siendo que jugamos 60, pues hay hueco perfectamente para llevarla. Y viene bien para descartar alguna pesadilla extra que se quede en mano en robar hand traps o cosas así. Porque alguna hand trap ya vamos. Tres está bien. Los dangers, tres de cada uno de los dangers buenos. Que son los que invocan 100% seguro. Vale. Y después uno del nivel 4 para invocarlo con Jackalope si se descarta o si no se ha gasto normal pues para añadirlo con Nessie y sacarlo normal. Porque juego una Brigadine y entonces si después de hacer el combo, pues me sobra un nivel 4. En vez de ponerme una foggle, me pongo la Brigadine y saco un Time Thief. Que... Pues... Si te saco. O sea, cuando se jugaba la versión de Sorcerer, esa era de las cosas que más me gustaba del mazo. Y ahora que está baneado la... Bueno, está baneado el Zatón. La rank up que permite sacar Zatoth, pues lo he recuperado. Luego Trickstar. Tres campo, dos terraforming. Para robar el... Empezar de campo es lo mejor con lo Trickstar. Y una de cada. Eh... Estas dos son obligatorias, claro. Esta es la que te permite que sea full combo. Y esta pues te he permitido para ataque, para quitarte amorfagos. O... También me he quitado una... 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 La fusión quimera de las pelas plantas. Que me alivoco con Awakening. Y luego una de estas para poder... Si tienes dos campos, sacar tres bichos. O hacer la pesadilla con esta y dejar esta suelta. Y también para que no entre en conflicto con los strikers. Porque si no... La cara lo veremos otra vez. No se puede invocar bien. Porque los strikers no tienen otra monstruos. Esta tampoco puedes contra un monstruo no Trickstar. Y... Así... Está perfecto. O sea... No he tenido problema de quedarme sin ni nada. Ok. Ahora para los guerreros. Tres conector del fin. Debería estar mareado. Totalmente. O sea... Por... Tienen una hand trap normal y ya está. Fuera hand trap. O sea... Es... Demasiado. Y aunque no tengan hand traps... Les miras toda la mano y dices... Ah, que tienes tu y no me dejo de ir su. O que juegas esto. Ah, vale. O sea... Y... Y sobre todo game 2. Contra... Mazos... Mazos que no llevan hand traps. Pero por ejemplo sí que te pueden meter esferas. O cosas así. Al menos tú ver... Que... Tú planteas la jugada en función de lo que le quieras. Tú coges... Anda una esfera. Vale. Efecto Bardiche. Peto Bardiche. Me quedan dos costos. Ya está. Luego... Los Phantom Knights. Eh... Juego 2 y 2. Bastante... Bastantes pecas. Porque... Jugamos... El... El Bricksworth. Y nos gusta tener... El... Segundo lanzamiento del Bardiche siempre. Para ponerle recursos. Y de trampas pues... Dos fog. Una brigadín. Como he dicho. Para el Time Thief. Y luego si no se saca Time Thief. Pues tener... La brigadín. No la han jugado muchas de las Orcus del top. Y el... 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 Esto es básico, evidentemente. Y luego esto es para pasar handtraps, para alegar handtraps a la sirena. Si quieres protección para handtraps, en vez de recogerte esto, te recoges el engage y te lo añades. Y tienes para pasar por otra. Y luego, pues, tres twins. ¿Podríamos a los malitos del control? Tres khaleds y una rota. Hay 60, ¿no? 60, sí. ¿Por qué no has jugado fullies? Porque... O sea, es que el fullies es un extender, pero no es un extender demasiado bueno, me parece, al mandar el arpa nivel 4. O sea, prefiero tener cosas que me saquen la pesadilla o así. Podría haberlo jugado, pero era sacar una handtraps. Vale, pues vamos con el extra. Sí, extra. De lo nightmare, dos sirenas, uno y uno. A mí la doble sirena me parece muy, muy buena. Porque hay veces que cuando tú estás... Cuando tú vas primero y te pones a negar. Cuando, por ejemplo, haces el combo en el que revive Shinjinsu con el esqueleto. Y entonces, no te puedes permitir reacoplar el esqueleto o un arpa. Porque necesitas hacer el efecto de mandar. Entonces, hay veces que en turno uno te has quedado completamente sin Orkust en cementerio. Entonces, el hecho de que puedes sacar el segundo nightmare, la segunda sirena, descartar una, sacar pesadilla y volver ya todo el ciclo de Orkust, me parece muy bueno. Aparte de que, de vez en cuando, queda una partida bastante de grindeo y puedes resolver la segunda. De hecho, yo tuve una partida contra Infernoid y que era... que me tiró a base de Cález, de los Infernoid retirándomelo todo. Y fue desgaste hasta que yo pude llegar a sacar con la trampa PK, con el Brigandine, un PK... especial de PK, el segundo nightmare, el Pecaña de la Jokle y ya tengo otra vez con Montero y gané por eso, por tener la segunda sirena. Claro, porque la gente dice, no, si es que si te niega la sirena, te mata. Pues... depende de lo que sea, o sea, una Guru, por ejemplo, no te va a matar o cosas así. Yo creo que viene muy bien tener la segunda, o sea, no la recortaría seguro. Y luego, Ramón jugó Unicornio y yo jugué Link Spider. Esto fue un cambio de última hora después de que le hubiera entregado la lista. Entonces, el Unicornio es para baitear más cosas antes de sacar la sirena. Y la Link Spider es para hacerla con la Brigadine, porque así si has descartado un Phantom Knight, pues con la Brigadine ya tienes un monstruo de efecto para ayudar a borrar escuas de la OTK. O también porque hay veces que te quedas con que tienes que resolver un Orkust y luego hacer una Brigadine, y te quedas con Brigadine en campo y Orkust. Y eso no puede pasar a Galatea, ni a un Nightmare, porque ya está restringido a oscuridades. Entonces, hay situaciones, si tienes una Link Spider, pues antes de hacer el Orkust, pues la sacas y ya tienes para hacer Galatea y un combo bastante bueno. Y si no la juegas, pues te quedas ahí con un Orkust suelto y una Brigadine que no hace nada. De Orkust, dos Galateas, un Ningirsu. Galateas hemos jugado dos, probablemente incluiría una tercera, tal vez por la Link Spider, no estoy seguro de que salgaría por ella. Pero ha habido veces que la he echado en falta, porque las dos primeras se gastan en el combo inicial muchas veces. Y luego ha habido partidas en las que tenía que sacar directamente Longirsu y no habría venido muy bien. Sacar la Galatea antes, barajarme una, ponerme magia trampa... Pero bueno, con esto aún así es bastante jugable. Y Longirsu, pues contra algunos matos, contra Zande, por ejemplo, o cosas así, pues se lo pones apuntando a la única casilla que les queda y les matas cualquier cosa. Con Babel, muy bueno. Además, la gente no sabe de la protección de destrucción de efectos. Me ha intentado petar como tres veces en todo el torneo. A mí no me han manqueado con eso. O sea, luego había dicho que me ha intentado petar porque no estaba linkeado y he revivido un Orkust con el campo y protegido. Cagari. Cagari. 3F. El Vardiche, el siguiente van al mazo, es absolutamente absurdo. O sea, el hecho de que no se pueda hacer linke con él da igual. O sea, la cantidad de pluses que hace, no tiene sentido. Esa es un poco malo, ¿no? Sí, sí, no es nada bueno. No sé. Yo creo que lo voy a recortar. Reglamentario. Casi. O sea, porque los he comprado, si no, no lo jugaría. Pues sí. Breaksworth es para limpiar y jugando tanto P.K. pues viene muy bien. Y también hay veces que se quieren niveles 4 para sacar el timefif y entonces se puede destruir con el Vardiche y revivir dos P.K. si tenías una extra. Y luego pues el Reduer. El mejor rango 4 del juego. Si se hace con Brigadine. Y luego Parasite. 3Pancra. Bastante standard. 3Skyuse. Luego, Ramin jugó 3 Lanceas. Yo jugué solo 2 porque la recorté para meter otra cosa. Y 2 Ogres. Estos son simplemente Huntraps genéricas para mejorar algunos matchups. Porque, o sea, mi razonamiento para no meter la tercera Lancea fue que en realidad, contra Orkust, ya tenía un montón de Huntraps útiles y cartas de combo buenas, como Trikstad y así, que limpiaban atrás. Y entonces, por muy buena que sea la Lancea, era sustituirla por otra carta que también era de Zen. 2 Trunades para Sadaman, para Control... Y luego, un pack de 3 para la Mystic Mine. Esta Ramón no la jugó, fue lo que metí yo por Lancea. Ginzo lo llevo porque es buscable con la Counter. Entonces, si tú empiezas, pues pones la Counter con la Galatea y ya pase lo que pase, vas a poder buscar el Ginzo y la vas a poder sacar. Y ya no va a poder burdenarte con ninguna de las trampas. Y Black Garden que es buscable con Terraforming. Y luego el Role, que fue mi edición de última hora también. Que decidí meterlo porque es buscable con Engage y me permite quitarme el último monstruo después de hacer los links y quedarme a cero para que se destruya el campo al adversario. Y también impedir que niegue en Twin con Dark Brave o cosas así. No me tocó Mystic Mine, pero de todas maneras me alegro de haberlo jugado porque no quería perder contrao con Random jugándola en rondas bajas. Sí, yo también tuve suerte de no cruzarme con este mazo porque es un matchup complicado. Y además, jugando en 60 es difícil. O sea, por ejemplo, las versiones de 40 lo que pueden hacer es meterse un triple Denko y se quedan tan anchas. Pero nosotros en 60 Denko no lo podemos garantizar. La solución fue llevar cartas que sean buscables con otras cosas que ya llevábamos de main. Esto pues ya te da 4 Outs con las 3 en main. Esto te da que cualquier combo es Outs y esto te da que las otras 2 Terraforming son Outs. Entonces estos son 3, 4 a los 2 Twins y hay una buena cantidad de Outs para robarse. Pues nada, ¿algo más que añadir, chicos? Pues, en primer lugar, quería agradecer a todos aquellos que nos han dejado cartas. Sobre todo para Dani que... Muchos, muchos. Chema nos ha dejado todo el paquete de Rangers para él. Iván, que es una pena que no ha podido venir, le ha dejado las Engage. Eric me ha dejado un Dien Girsu. Vali me ha dejado Trunage. Y Roberto nos ha dejado dos Thanos, que era lo más complicado de encontrar. O sea, agradecer a todos los que nos han dejado cartas y a todos con los que hemos podido practicar el mazo. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hasta la próxima. En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman.